Hola, soy Orri, aquí estoy con el Tennis Manager 2022 y la Rekernis Academy. Bueno, seguimos avanzando. El tema del fisio para Rafael Sesgado, que es el hombre sin un fisio, he estado mirando y no me ha quedado nada claro, esto está bastante mal, la verdad. Mucha gente diciendo que hay que mejorar en el centro médico. Otros me han llegado a decir, aquí está, vale, pues sí, está aquí escondido. Vale, pues lo había mirado y no lo había visto, pero hay que mejorar esto. Lo que pasa es que el fisio llega hasta nivel 3. Creo que esto por defecto lo tenemos y por eso tenemos un fisio, pero el segundo fisio, ¿y solo hay tres fisios? No sé si habrá alguna otra cosa que no haya visto que mejore el fisio. Ah, esto estamos en curso, quedan dos meses. Bueno, por lo menos lo tenemos en curso, aunque nos quedan dos meses. No sé muy bien cuándo lo he puesto. Bueno, a lo mejor es que lo había puesto y ya no había visto o alguna cosa de esas, no sé. Bueno, el caso es que eso lo tenemos ya por ahí. Y nada, vamos a seguir entonces avanzando. Rafael Sergado no va a jugar hasta la semana 12, que es donde le han inscrito. Montgomery tiene ya ahora un nuevo torneo en Monterrey. Después de que Acapulco, pues volveremos a sufrir bastante con ese partido con Caroline García. Con ese doble tiebreak. Así que bueno, vamos a Monterrey. Y el resultado del sorteo esta vez ha sido más benévolo. Tenemos una Wilcar, Teresa Martín Cova. Así que a ver si podemos por lo menos avanzar una rondita. Que lo necesitamos, la verdad. El arranque de temporada. Y además es importante porque ahora estamos bien de forma, pero hay que mantenerla. Y estos son los partidos, ya lo sabemos. Que esto es con partidos. Está mal Rafa Sergado. Ya. Si me dices cómo, pues lo hacemos. Pero no puedo. No veo muy bien esa parte de Facebook. Bueno, aquí contratas varios, los tienes, no los puedes tener el fisio. Bueno, ante Teresa Martín Cova una Wilcar. Esta media forma. O de 28 años. 35. Una tasa bastante baja. O de fondo agresivo. Alta intensidad de servicio. Vamos a cambiar esto. Apuntar al revés. Vamos a jugar el de desviación. Con golpe débil. Bueno, nos queda un poquito de emoción. Intentando que se centre desde el inicio. Y la realidad es que está costando, ¿no? Está costando las victorias. Estamos dando un salto, ¿no? Grande otra vez. Es que nos salvan una bola de break con un saque de esto. Que ya fue muy frustrante con Carlos Hernán García. Con los pedazos de puntos jugados en las bolas de break. Vamos a ver esta. Como una diferencia bastante grande de ese juego en una bola de break. De los rivales y el Robin. También tenemos una intensidad estándar. Como le está pegando la jugadora chica. Madre mía. Vamos a ver. Si somos capaces. Solven todo. Y ojo. Y ojo que le llegan las bolas de break en contra. Con Kylen no se dio esta circunstancia. O sea, se la juega. Hay que salvar otra. Vaya palos que pega. Vaya palos que pega. Buena bola de set. Eso sea. Bueno, frustrante porque hemos perdido otra vez la opción de break. Y luego el partido se nos ha ido ahí. 3 de 3 salvadas. 1 de 2. Empieza a ser duro esto. Vamos a ver que podemos hacer. Vamos a jugar al contraataque. Está jugando muy agresivo. No estamos siendo capaces de moverla. Quizá de estabilización. Podría ser una opción. Vamos a apuntar al revés. Vamos a darle confianza. Porque estamos en un momento complicado. Empieza con bola de break en contra. Se viene a la red. Pero no voló bien. Nada por la situación. Pero tiene otra. Vamos a ver que abajo. No estamos haciendo nada. Al resto. Bueno, lo he jugado bien con paciencia. Pero no me convence en este juego. No me convence nada. Desviación debería ser bueno. Pero realmente no ha estado funcionando bien. Más graves de intensidad. Opciones de 3-4 no conseguidas. Otra bola. A ver que encontré. Esa se ha ido por un pelo, eh. Entre primeros. Juega. Juega muchísimo golpes. Juega. 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 Podemos hacer un poquito más de daño. Bola de breque a favor. Eso sí, vamos a ver ahora bolas de éstas. Tampoco llevamos la iniciativa con el saque. Bola de partido. Muy bien jugada, salva sabona, pero hay otra más. Buen paralelo. Salva una nueva bola. Un partido, pero tercera. Aquí está Robin. Ahora por lo menos se han aumentado ese punto. Ahora tiene con el resto que salvar una nueva bola de partido. El resto corto y suficiente para que nos gane. Entramos en crisis. No está bien con el servicio. Al final ha tenido un 7 de 9 en bola de breque. Salvadas, pero no hemos hecho breque. 33 grados por 53, que ya estaba pegando unos palos. Que nos estaba doblegando, claramente. Bueno, hay que trabajar porque obviamente esto está siendo preocupante. Estamos ganando en primera ronda. Quitando el torneo menor, en estos no estamos a ese nivel. Daba la sensación de que podíamos, pero no. Claramente no. El problema es que tenemos objetivos bastante ambiciosos. Como participar en las finales junior. Bueno, junior no. Las Next Gen. Ya estamos lejos. Lógicamente un 50. No estamos. Para el 50 hay que bajar. Claramente no hay que jugar torneos. Hemos dado un salto muy grande. Nos hemos equivocado un poco. La planificación. Y hay que jugar estos torneos. Hay que centrarse en jugar torneos estos. Y de vez en cuando hago un 250. No tenemos ese nivel. Eso está quedando clarísimo. Así que hay que revisar un poco la planificación. Porque nos hemos equivocado claramente. Voy a quitar este 250 por aquí. Si me gusta que aquí ya tenemos 200. Este Master 1000 yo creo que lo voy a quitar. Pero aquí si me gusta que tenemos un 100. Voy a poner esto en 80 para bajar un poco el nivel de torneos. O sea, antes de Roar en Garros tenemos dos Witan 100. Eso sí me gusta. Pero yo creo que aquí voy a quitar esto. O sea, no está mal jugar un Master 1000. Pero yo creo que no es el momento. Y jugar... Que nos voy a quitar esto. Está siendo malo. Y hay que bajar ahora a jugar torneos que ganemos partidos. No sé si un 80 Para ir cogiendo ritmo Y por aquí un 125 Tenemos aquí también Es cierto que Guadalajara Que es un torneo Algo menor Que lo queríamos también poner ahí Esta gira mexicana Que estábamos haciendo Y aquí bajamos ya el nivel Dos semanas ahí Demasiadas quizá Que ya acumulamos un poquito Pero si no ponemos Si en la 12 no podemos Que en la 12 ya está cerrada Y aquí esto solo no son previas Pues 14 Aquí solo hay previas Ya para que claro Aquí sí que Hombre podríamos Ir a la previa De este Cubrimos Es que ya cubrimos Mucho Mucho Calendario Son dos semanas Si serían estas dos Porque antes ya no hay opciones Estas dos van a quedar limpias A no ser de que haya un 60 Que pudiéramos hacer Hombre podríamos jugar esto Pero es duro además Nada No pues Pues sí Lo único es Podemos hacer esto Lo que pasa que realmente No me gusta copar tanto O no Vale Dale Cubrimos estas dos Bueno Vamos a hacer esto Partidos, partidos, partidos Así que nada Vamos a continuar Ahora encima Vamos a tener aquí bastante Tiempo de entreno Que bueno No sé que focalizar Vamos a entrenar Vamos a entrenar Reves preciso Y revés preciso Ahora hemos caído en forma Así que ese es el problema El problema es este Bueno Estamos cumpliendo objetivos Bueno Resistencia Bueno Si estáis llevándole El Entreno Puedes hacérselo Tema económico Estamos invirtiendo mucho En instalaciones Y vuelvo bajando Tenemos pocos ingresos Por los tornos Que jugamos Y eso Es un problema Bueno Mejorando El entreno Juego de pies Precisión De revés y raíz Que era un poco Lo que buscábamos Ha sido mucho Mejorando Bien He inscrito en un 300 Y bueno Vamos a ver Le he puesto Un entrenamiento físico Aquí Vamos a dejar Respecto a los planes De juego Bueno Tenemos el de desviación Desestabilización Podemos ver Sujeción Y listado Y listado No se lo ofrecí Desde el fondo Vamos a usar Con mucho riesgo Bueno De momento Vamos a dejarlos Bueno Seguen Diciendo Lo que le Tiene que mejorar Sesgado Mejorado En fuerza Reves Y resto Bueno Esto es lo que dicen De Montgomery Pero somos nosotros Quienes Hacemos Bueno Hay varios Que si hemos jugado Si Está un poco Más a corra Con lo que deberían Ser sus torneos Esto es lo que le proponen Para Sesgado Que si lo están llevando Y que veremos De momento Me han metido Un par de torneos Aún no ha debutado Desde que Ha llegado A La escuela Vamos a ver Su debut Creo que es esta semana Ahora no tenemos El de Robin Vamos con Con Robin Que ya tiene También Una aceptada Aquí Y ahí también Para sesgado Así que Estamos en forma media Vamos a ver Si este torneo Nos sirve para volver A A coger forma Lo tengo por Tornio en pista dura Estamos 106 Estamos creando Ranky Lógicamente Vamos ante la 103 Que es la De cabeza de serie No somos ni cabeza de serie Astra Sarva Que está en débil forma Vamos a apuntar al revés Vamos a ver El de desviación Buscando victorias Necesidad de victorias Bueno Tiene una bola de break Bien salvada Con ese Sakerrez Se va Bueno Hacemos un break Nos está Estaba costando Dios Ayuda A otro nivel Aquí un poquito Vamos situándonos Los niveles Que queremos Aunque hay que defender Esta bola Se va Salvada Pero tiene que seguir Trabajando Ahora Deseta El resto Salvada Y ahora Cerrar el set Con el servicio No sé Que un gran saque Bueno Esto es otra cosa Esto estaba siendo Bastante frustrante Dos dedos En breaks Así que seguimos Eso no pasa Una bola de breaks Salvada Este segundo Trabajándose Ostras La red Si ese paralelo Se va Tercera El resto Ya El G Freca arriba Esto es una Opción De segundo Break Que no llegó Ya Mantenendo el servicio Aunque ojo 15-40 Con el 15 Con el 5-4 Sacaba para el partido Montgomery Dos bolas de break En contra Y eso se va Pues vamos a tener Que seguir luchando Vamos al tiebreak Tengo más intensidad 6-2 Para Astras Armas Que sin hacer ruido Nos está complicando El partido Como se estira Y hace Punto El segundo Set En el tiebreak Bueno pues Vamos a ir más Al ataque Ya está Vamos a empezar así Vamos a hacer eso Si Esto Porque nos lo habían dicho Está al revés Ojo Una de break Para Astras Armas Poquito a poco Un punto de hacer Doble falta Bueno Punto disputado Salva una Occión peligrosa Pero no está Teniendo opciones Al resto Nuevamente Tiebreak Se va 2-0 Mini break Están jugando Ofensiva Y cuando le sale Claro Buen servicio No sé si el revés Era la mejor opción Ahí Pero bien Acabado Red 3-1 4-1 Con este saque Directo Carrilando Pero No hay que despistarse Buena volea 4-2 4-3 Mute presión Dos servicios Importantes Es definitiva Esa derecha Y ahí nos pasa Uff Recupera el mini break Dudas ¿Qué dudas está teniendo? Porque ha tenido dos bolas Para cerrar el punto Antes No lo ha conseguido Y esa subida No fue buena Ahora sí Va a tener Bola de partido A primera Ha costado muchísimo Muchísimo 71 ganadores Ambas Bueno Es que esperaba un tenis mejor Esa es la realidad Así que bueno Nos ganamos Pasamos ronda Y nos toca Cristina Pliskova Cuarta cabeza De serie del torneo 82 del mundo Está en débil forma Un gran saque Y hacer correr al oponente Vamos al desviación Normal Plan de juego Que siempre Nada buenos resultados Así que esperemos Que nuestras opciones Ante una Veterana Un gran saque Nada 40 para Pliskova La primera salvada A la línea Prec Para Cristina Pliskova Aseguró que En su servicio Lo está llevando bien Aunque era 15-40 Bueno Importante Dos opciones Para recuperar Prec Bola corta Perdona Ahora con un gran saque Que ya nos ponen aprietos Bola corta Duda Y la bola se la dudó Y se quedó demasiado lejos De la red 40-90 Con 5-4 Tenemos opción Ahí del break Un segundo Saque directo Si lo estamos Bueno Vamos a intentar También buscar eso Está teniendo un 80% Puntos con el primero Totalmente No es muy alto Ese porcentaje Más ganadores Prácticamente todo Con el drive Vamos a subir Niveles de intensidad Nos cuesta hacer puntos Al resto Muchísimo Salva esta bola de break Bueno Opción Bola de seta El resto Buah Qué duro está siendo Qué duro está siendo Lo de las bolas de break Otra opción Vamos a ver Si nos da una Opción con un segundo Saque Venga Buen resto Paralelo Tengo el paralelo Y no perdono Otra opción A ver si Me cruzan en el año Bueno 6-4 Este porcentaje Está teniendo Muchos puntos Con el saque Focos errores También para El escoba No había puesto Bueno Esa subida Ha sido Un poco temeraria A la 40 Con tres iguales Difícil levantar Una A la 40 Se va Pero Con Segundo saque Aunque la primera Se va Bien Se va No No a la línea Cae Cae dentro Parecía que se iba a ir Cae la línea Se va a poner servicio Nuevamente El sac que tiene pista Y no perdona Le inventa las tres bolas De break Levanta el juego Y otra vez Estamos sufriendo ahora Muy cortita Muy blandita Esa bola Servicio para el partido Priscova Bueno Bola de break No se rinde Robin Sube Salva Con un saque Red De las bolas De partido Tenemos la opción Del break Con subidas Ha cambiado ahí Y nos ha sorprendido Pues 4, 6, 6 4, 4, 6 Bueno Alto porcentaje 9 puntos Que con el segundo Bajaba bastante Bueno Igualdad Siempre Se han hecho más ganadores Muchísimos con derecha No hemos hecho Nosotros Si lo tenemos Mucho más Es cierto que Que Robin No es que tenga Una derecha Mucho mejor Que el revés Tiene un buen revés Por eso hace tantos También ganadores Algo más de errores forzados Bueno Una pena Una pena Porque no hemos podido Nuevamente Nos quedamos prontito Tengo una Bliskova Que se mete en cuartos Bueno Poco a poco El problema El problema es que Seguimos sin jugar Muchos partidos Y el tema Forma Pues no va a mejorar El tema Forma Sí No va a mejorar Pero bueno Ya olvidamos Ya olvidamos Pista dura Y ya nos vamos preparando Para la tierra Tenemos esta planificación Un poco más pensada En el nivel real De Robin Y que esperemos Mejorar La temporada Está siendo Difícil Ya el salto Claramente Al profesionalismo Tenemos que ver esto Estamos teniendo Más Estamos perdiendo Precisión A cambio De De fuerza Yo creo que ahora Ya claramente Vamos a La tierra batida Lo que vamos a hacer Es usar La de Efectos Que es Solo tenemos esa Pues ese Es tan versátil Que no nos da Ni nos viene Yo creo que Siempre lo vamos a dejar Ahí Ahora no Estamos en un momento Esto Esto nos va de efecto Mantenemos Lo que tenemos Y aquí quizá Si jugar O buscar El dictado Que es el que busca Efectos Vamos a Intentar Entrenar Este plan De juego En estas semanas Que tenemos Y a ver si llegamos Para poderlo Utilizar En tierra Con mínimas garantías Y Seguir Trabajando Y mejorando Con Robin Que todavía está Un poco verde Ya que está Un poquito mejor Pero no Realmente Tiene buenos Estad Pero Pero está Un poco Justita Así que nada Vamos a dejar Por aquí Con Seguir también Que tendrá Torneo No sé Que planes de Juego Tiene Y si Y si esto Dejándolo Por defecto Yo no sé Si ellos El estado Le cambiará Esto Pero bueno Todo muy ofensivo Todo muy de ataque Y como digo Pues tendrá El nuevo torneo Tendrá Cuando Debuta Debuta Justo las dos semanas Que no Que no tenemos Torneos Con Robin Pues tendrá Esos torneos Y ya veremos Si como vamos Concibiendo Si por aquí Va a ir Concibiendo Meten torneos Semana La gestión Que hace la IA De los tenistas No sé si es muy buena Está claro Que para el tema Formado Viene bien Pero bueno Entiendo que En ciertas edades Entrenar es lo primero Así que nada Vamos a dejar por aquí Volveremos Para la temporada De tierra Hasta luego